El inventor japonés Mitsuro Takei tenía el objetivo de mejorar la calidad de impresión. La impresora de National Geographic en Asia se convirtió en uno de los primeros en instalar el LV801 en su rotativa. El señor Takei no se dio cuenta al principio cuál sería su inmensa contribución al medio ambiente, eliminando todos los productos químicos derivados del petróleo y tóxicos en el proceso de la impresión. También ahorra un 20% de tinta, el polvo de prensa y, por supuesto, no solución de fuente, solamente agua del grifo. El señor Takei no se puede usar la industria de la industria. El señor Takei no se puede usar la industria de la industria. El mayor importante es que la máquina de usar la industria, el que se puede eliminar el petróleo y el químico y el toxino. Te conocí muy bien. Nosotros estamos muy orgullosos de tener tu sistema en el coche. Es un increíble invención y estamos muy contentos y muy contentos de ser el primer en el hemisferio de instalar tu sistema. Nosotros, Certified Green Partners, agradecemos por desarrollar nuestro mission por tres o cuatro años, que es eliminar petróleo y químicos de los productos y químicos de la presión. ¡Gracias!